Y para que hagamos todo bien. Perfecto. Muy bien. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Me pueden decir sin el chat. ¿Me escuchan? Déjame ver con quiénes estamos acá. Ahorita van a empezar a llegar los demás. Y, ok, gracias Héctor. Bienvenido Héctor Ovelar aquí a la sala. Excelente. Muy bien. Perfecto. Bienvenido Edilberto. Bienvenido Jorge. Bienvenida Kaula. Déjame ver quiénes más están acá. Ya es que no podía abrir aquí la parte de Edilberto. Bienvenido Nicole, Héctor Ovelar, Jorge Justicia y Kaula. Ahorita van a llegar los demás. Esto ya se está grabando. Ustedes van a obtener esta grabación. Después de que terminemos esto, lo voy a subir al canal de YouTube de Círculo Interno. Lo pongo siempre en oculto porque es un canal que no promociono yo nada. Es para el equipo, para ayudarles a ustedes a crecer. Entonces vamos a empezar hoy. Te doy la más cordial bienvenida. Y si tú estás por primera vez viendo esta presentación, pues siéntete agradecido con la persona que te invitó a ver esta presentación. Porque realmente vas a ver una información donde el internet va a estar a tu favor. ¿Ok? Es solamente que tomes decisiones y listo. Nos vamos. Vamos a empezar con esta presentación. Es una presentación que es patrocinada por el equipo Círculo Interno. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto de qué es Círculo Interno con Marta Lucía. ¿Ok? Lo primero que te quiero decir es por qué estás en este webinar o por qué es importante más bien este webinar. ¿Ok? Porque vas a descubrir una herramienta que te va a ayudar a dominar el mercado en tu nicho en internet. No importa lo que estés haciendo, vendiendo, promocionando, pero vas a descubrir una herramienta que al usarla te va a ayudar a vender cualquier producto, cualquier servicio por internet. Necesitas herramientas digitales para poder tener presencia en el internet. Y eso es lo que hoy vas a descubrir. ¿Por qué también podría ser importante este webinar? Bueno, porque vas a encontrar una forma para prospectar mejor para tu compañía gracias al internet y convertirlos en clientes. Si estás haciendo algún negocio basado bajo el modelo de red de mercadeo o venta directa, esta herramienta que te vamos a mostrar hoy te va a ayudar a potencializar tu negocio, a tener una presencia muy profesional en internet, a prospectar mejor de una manera más fácil a través de funes de venta. Pero para hacer los funes de venta o de prospección, tú requieres herramientas digitales. Y eso es lo que hoy vamos a ver. ¿Qué herramientas digitales tienes hoy a disposición para que puedas lograr todo esto? También, ¿por qué es importante este webinar? Bueno, porque eres consciente que tener presencia online hará que te destates de tu competencia llevándote a más ventas. También porque estás cansado de vivir con deudas y no poder disfrutar la vida como lo deseas. Y en este punto vamos a estar hablando un poco más adelante de qué manera esta herramienta que te vamos a mostrar te va a ayudar a ti a ganar dinero si tú lo eliges y lo decides así, ¿ok? Y también porque has comprendido que avanzar solo o sola en los negocios pues no te ha llevado a ningún triunfo y a ninguna victoria, ¿ok? Quiero presentarte, Builderall. Nosotros hemos creado la mejor plataforma de marketing digital en el mercado y estamos preparados para convertirnos en líderes de la industria debido a la fortaleza del producto y la red que estamos construyendo. Y nuestra plataforma de marketing digital y modelo de negocio, porque vamos a hablar de eso más adelante, funcionan. Hemos recibido una respuesta súper positiva de todos nuestros clientes. Pero antes de entrar en materia y mostrarte un poco sobre esta plataforma digital, yo quiero darte unos datos. Y esto es porque me encanta abrirte un poco la visión, abrirle la visión a todas las personas en que estamos en uno de los mejores nichos y tenemos un producto que podemos arrasarla y cambiar nuestro estilo de vida y el estilo de vida de muchas personas. Hoy en el mundo ya somos más de 7,676 millones de personas en este mundo, en el planeta Tierra, ¿ok? Y de esos 7,676 millones, 5,112 millones son usuarios, o tienen, perdón, tienen un teléfono en sus manos hoy, un teléfono celular, un móvil, tienen en sus manos hoy. Y de esos 5,112 millones, 4,388 millones están conectados a internet. Y 3,484 están conectados a redes sociales por medio de la computadora. Y 3,256 millones están conectados a redes sociales por medio del celular. Pero, estas cifras van a cambiar, porque ya hay más, a partir de esta nueva década, va a venir más usuarios entrando a redes sociales, a páginas web, a buscadores, desde el celular y no desde la computadora. Eso lo vemos cuando colocamos una publicidad e invertimos publicidad, por ejemplo, en la plataforma de Facebook. A mí me pasa eso, yo coloco la publicidad y le digo, muéstramelo en todos los dispositivos Facebook, en computador, en móvil. Y cuando veo luego las estadísticas, al pasar los días, veo que todos los clics llegan a través de móvil. Entonces, este número va a cambiar y vamos a tener unos números exageradísimos, realmente, gente entrando desde el celular a redes sociales y a buscar cualquier página. ¿Por qué te doy estos números? Porque estos números te dicen a ti que afuera, afuera, hay millones de personas buscando lo que tú ofreces. Y buscando una herramienta digital o una plataforma de marketing digital para poder tener presencia en el internet. Afuera hay millones de personas, emprendedores, de negocios pequeños, mi pymes, pymes, que no saben cómo tener presencia en el internet. Entonces, cuando tú le ofreces esta plataforma y le muestras estas herramientas, ellos realmente empiezan a descansar porque encuentran una empresa que realmente les va a ayudar a ellos a tener exposición en el internet. Ok, aparte de eso que tiene tutoriales en español. Entonces, las personas pueden aprender y pueden potencializar sus negocios gracias a esta plataforma. Imagínate tú llegarle a una porción muy pequeña de estos millones de personas con un producto, con un producto. ¿Sabes qué es lo único que necesitas? Y te voy a dar uno de los secretos que hace muchísimos años yo lo aprendí con mi primer mentor en internet que se llama Carlos Gallego, él es colombiano pero vive en Miami. Y con él empecé a aprender todo lo del internet y con él hice mi primer curso hace más de 12 años, yo creo. Hice un curso que se llamaba Mejora tu autoestima, ya no está ni en internet, pero con él aprendí algo. Aprendí algo y es que, y eso son las ventas en general, no solo en el internet, sino en el mundo afuera. Para que tú te hagas rico y millonario, debe de cumplir la siguiente regla. Tú buscas, no tienes ningún producto, no necesitas nada, simplemente vas a buscar un grupo grande, pero muy grande de personas que tengan el mismo problema. Pero muy grande, pueden ser cientos y cientos, miles, miles o millones de personas con el mismo problema. Y luego cuando identifiques que este grupo grande tiene el mismo problema, entonces tú vas y buscas un producto, o lo creas o lo mandas a hacer, y se lo ofreces a estas personas, ese producto que le va a solucionar el problema, y tú te vas a hacer rico y millonario. Ese es el éxito. Ese es el éxito de los negocios físicos, tradicionales y también por internet. Bajo esta premisa que te estoy diciendo, es que vas a ver también un producto 100% digital, que lo requiere millones, millones de emprendedores, millones de personas, millones de negocios, millones de pymes, mi pymes, para tener presencia en el internet. Y guárdate esto, porque más adelante vamos a estar tocando un poco más este tema. Por ahora voy a continuar y te quiero presentar a Builderall. ¿Y qué es Builderall? Bueno, Builderall es un creador de sitios y una plataforma de marketing digital para empresarios y dueños de negocio. El software está diseñado para ofrecer soluciones para construir, promover y vender en línea. Entonces, tienes ya algo maravilloso en tus manos, ¿ok? Ahora, Builderall se encuentra en el nicho de oportunidades más grande hoy, que es el internet y la tecnología. Y esto es un nicho eterno. El internet no creo que se vaya a acabar. Yo siempre he dicho que lo que veo es que va a evolucionar el internet. Muchísimo. Hoy vemos plataformas y muchos procesos hechos bajo blockchain, que son procesos encadenados y son procesos muy rápidos. Entonces, el internet lo que va a hacer es que va a evolucionar a velocidades agigantadas y donde tú vas a poder hacer procesos rápidos, crear cosas rápidas, comunicarte con la gente más rápido. Y que te va a dar la oportunidad de poder generar dinero más rápido, ¿ok? Entonces, estamos en un nicho eterno. Y quiero que veas la gráfica que te puse de esta imagen que dice, las mayores reducciones de empleo ocurrirán en países que atravesaron crisis o con gran dominio tecnológico. Es cierto. Lo estamos viendo hoy. ¿Cuál es uno de los países que tiene hoy crisis? Venezuela. Venezuela está pasando por una crisis y obviamente hay reducción en la parte de empleo. Pero también vemos Europa, Estados Unidos, ellos tienen avance, avance tecnológico. Y eso también hace que se reduzcan los empleos. Este dato que te estoy dando de 730 mil empleos ya han sido eliminados en Europa y Estados Unidos hoy, en esta nueva década, ha superado ese dato de los 730 mil. Ya son millones, escúchame bien, de personas, ¿sí? Que han sido eliminados en Europa y en Estados Unidos de empleos y en Latinoamérica. El número es gigante. Y entonces tú te preguntas, ¿y dónde están esas personas? ¿Qué hicieron esas personas? ¿Acaso estarán debajo, siempre digo estos, ¿acaso estarán debajo de un puente pasando angustias? No, 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 no. Ellos están detrás de una computadora hoy en día. Esas familias eligieron, no tuvieron miedo, decidieron y eligieron estar aquí detrás de una computadora aprovechando el Internet. Ahora sí poniendo el Internet a favor de cada uno de nosotros para generar ingresos, para cambiar la vida también de muchas personas. Entonces, eso es algo que hoy te estamos invitando también. A que tú pongas el Internet a tu favor y pongas también esta maravillosa plataforma que es Builderite a tu favor. Vamos a ver un poco las herramientas que tú vas a obtener con esta plataforma o que te ofrece más bien Builderite. Para eso, permíteme, y yo me voy a ir a mi oficina virtual, déjame, ¿dónde está? Aquí está. Para mostrarte un poquito por encima las más de 32, 33 herramientas que tiene Builderite para que tú tengas presencia en el Internet. No solo es que tengas un hosting y un dominio, no, no, no. No, imagínate, 33 herramientas o 34 ya tiene Builderite. Entonces tú dirás, no puede ser. ¿Cuántas herramientas necesito entonces para poder potencializar mi negocio en el Internet y ganar dinero? Pues casi, por lo menos mínimo, por lo menos mínimo, 3 a 4. Y de ahí para arriba, las que tú quieras. Y existen en el mercado. Ok, entonces, esta es la plataforma de Builderite cuando tú tengas acceso a Builderite, que más adelante te voy a decir cómo vas a obtener acceso. Vas a encontrar una plataforma muy similar a esto. En la parte de arriba hay un menú que dice Inicio, Aplicaciones, Afiliados, Anuncios, Ayuda, Add-on y Cuenta. Te vas a ir a Aplicaciones y aquí en Aplicaciones simplemente ubicas el cursor y te van a salir estos menús. Que son Constructores, Mail-in-Boss, Redes Sociales y Promoción, Diseño, Gestión de Tráfico y otros. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito y rápidamente en la parte de Constructores. Tú aquí con Builderite, lo primero que vas a tener es el servicio de Hosting. Hosting o hospedaje. Todas las empresas o todas las páginas web que tú ves en el Internet, todas están pagando un servicio de Hosting. Sin eso, no, ninguna página se ve en el Internet. Eso es sí o sí obligatorio. Amazon, Facebook, Google, Yahoo, todas esas páginas pagan un servicio de Hosting a una empresa. ¿Ok? Y esto te lo suministra Builderite. En el momento en que tú adquieras alguno de nuestros planes, ya está incluido el Hosting, el hospedaje, para cualquier página que tú quieras tener. ¿Ok? Y dentro ya de esta plataforma tú vas a construir páginas web, vas a construir funnels de venta, funnels de prospección, vas a poder hacer embudos de lanzamiento, puedes hacer cursos y venderlos por Internet, puedes hacer también tiendas online, puedes hacer revistas digitales, puedes hacer tu propia app. Y todo eso lo encuentras en esta área de constructores. Puedes hacer tu propio blog y muchas más herramientas vas a encontrar acá. Pero hay algo importante que a mí me encanta resaltarlo, y es el constructor Sheeta. Es un nuevo constructor de páginas web y embudos que tiene Builderite. Y para mí estoy de verdad muy, muy satisfecha, muy orgullosa de ser embajadora de esta empresa y poder presentarle a todo el mundo esta plataforma y este constructor Sheeta. ¿Por qué? Porque yo llevo más de 12 años en Internet, yo construía mis páginas en programación, en Dreamweaver. Si alguno trabajó algún día con eso o conoce de algo, me va a entender. Pero hacer páginas web en Dreamweaver, programación HTML y CSS, era la cosa más complicada. Se demoraba uno muchísimas semanas para hacer una página. Hoy en día hacemos una web en un 2x3. Así es, en un 2x3, gracias a Sheeta. Pero lo otro es que con este constructor, tu página en el Internet se va a cargar más rápido que con otro constructor. Y quiero mostrarte que esto es una realidad y lo voy a hacer en vivo y en directo. ¿Ok? Lo primero que te voy a invitar es que abras una pestaña y vas a buscar aquí velocidad de carga de una web. ¿Ok? Y el primer enlace que te va a salir es este, se llama Page Speed Insights. Esto es un aplicativo o un desarrollo de Google. ¡De Google! Imagínate, Google tiene esto porque él mide la velocidad de carga de las páginas y ahorita te voy a decir por qué. Aquí aprendes mucho. Vamos a abrirla. ¿Ok? Y este analizador nos va a decir la velocidad de carga de algunas páginas. ¿Ok? Vamos a abrir una que se llama... Me gusta mucho ponerlo a él, esta página, esta persona, porque él promueve mucho una plataforma que se llama WordPress. Es muy buena WordPress. Igual nosotros, Builder.al, tiene integración con WordPress. Puedes hacer blogs con WordPress desde Builder.al, no hay problema. Pero quiero que miremos algo. Esta página la voy a copiar y la voy a poner aquí. Y vamos a ver, analizarla. ¿Ok? Voy a colocarla aquí en un papel, cuánto me va a salir. Dice lo siguiente, para que vayamos entendiendo un poquito esto, y te voy a dar la razón por qué es importante la velocidad de carga de una página en el Internet. Está cargando en 36, le aparece un número 36, está en rojo, y dice, si está en rojo, es lenta. ¡Lenta! Tiene que salir verde. Verde. ¿Ok? Muy bien, acá dice, entre 0, 49, roja, lenta, 50, 89, pues ahí pasa, ¿no? Pero no tanto. Pero la velocidad de carga, 90, 100, que salga verde. Quiero mostrarte otra página, y esta página también fue hecha con una plantilla de WordPress, y se compró la plantilla para esta empresa. Te lo digo porque en mi agencia de marketing digital, yo elaboré esta página hace muchísimos años, pero muchísimos años, se la hice y le desarrollé la app a este cliente, y lo hice en WordPress con una plantilla especial. ¿Ok? Que se compró porque quería esa plantilla, y charararara. Vamos a ponerla acá. Vas a ver. Está hecha en WordPress, con una plantilla. ¿Ok? Vamos a analizarla. Voy a colocarle aquí también, porque estoy colocando los datos. Y ahorita vamos a medir la velocidad de carga de una página hecha en Builderall. Bueno, vamos a mirar la de Builderall. ¿Ok? Pues, que bueno es de una vez testearla directamente la de Builderall. Si te estás dando cuenta, esta página está cargando súper lento, está demoradísimo, y siempre cuando lo hago, sale un 1. ¿Sí? No hay que decirle al cliente que se venga acá para Builderall, a pasarle todo. Míralo, ahí está. ¿Vale? Muy bien. Ahora mira. Vamos a cargar una página de Builderall. Esta es la página de Builderall. Una de las páginas de Builderall. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a abrir aquí Builderall.com. Y vamos a copiar esta URL de él aquí. Quiero mostrarte algo de esta página de Builderall. Está en varios idiomas. ¿Ok? Pero mira, tiene un video. ¿Ok? Mira la imagen del dueño, del fundador de Builderall, el señor Eric Salgado. ¿Ok? Tiene estas imágenes. Míralas. Mira todas estas imágenes que tiene. Mira todas estas imágenes aquí. Todas estas son imágenes. ¿Ok? Y mira todo esto. Son imágenes grandes. Mira. O sea, bien profesionales. Mira. O sea, tiene buena imagen. Buen contenido. ¿Ok? Vale. Muy bien. Vamos a ponerla aquí. Rápidamente. A mí me gusta en estas presentaciones mostrarles estas cosas para que tú te sientas tranquilo de lo que vas a usar y de lo que vas a promover. Mira. 91%. 91. O sea, cargó. Yo no sé cuántas veces, a lo mejor. Sí, claro. Podemos decir casi tres veces que la primera que te mostré que estaba hecha en WordPress. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Google hace? Google, imagínate, hace un analizador de la velocidad de una página. Resulta que cuando tú colocas publicidad en Google, en Google Ads, y eso también funciona para Facebook, Google te penaliza si tu página no carga rápido. Es decir, si tú le dices, quiero que me cobre el costo por clic de este anuncio en tanto, él no te la saca o te cobra más alto porque tu página se demora muchísimo en cargar. Entonces, hoy en día, gracias a Builderall y a este nuevo constructor, cualquier página que tú hagas aquí en Builderall va a cargarlo más de rápido. Déjame hacerte una prueba con otra página que acabamos de hacer en Builderall y con este constructor. Es esta página. Esta página fue diseñada aquí también en mi agencia y la acabo de entregar. Vamos a cargarla. Y creo que esta página está cargando al 80 y algo. Vamos a ver. Vamos a cargarla aquí. Vamos a analizarla. Es esta página. Esta página tiene todo esto. Mira. Mira todas estas imágenes. Mira todo esto. Esta página la acabo de entregar en este momento y la hice en el navegador, en el constructor, perdón, de Sheeta. Bueno, está cargando 75%, pero ayer que estaba haciendo pruebas, la pude hacer que llegara a 80. Tengo que bajarle un poquito de resolución. De pronto a este es este problema. Pero esto cuando lo sube uno a Builderall, Builderall se encarga de bajarle la resolución a este, por ejemplo, a esta imagen. Pero aún así, aún así, está cargando más rápido que una página de WordPress, por ejemplo. Las páginas que te acabo de mostrar. Entonces, realmente, tenemos un... Déjame cerrar todo esto para ya no confundirme. Y regreso aquí a la plataforma, a la oficina virtual. Entonces, tenemos el constructor, ahora sí, que construye páginas a una velocidad más rápido. Facebook también mide eso. Facebook también mide eso, la velocidad de carga. Cuando alguien da clic en su anuncio, que cuando tú lo mandes, pues no se queda ahí como pensando. Sino que rápidamente le abra la página. Y de acuerdo a eso, también, también te puede bajar el costo por clic. Google lo hace. Por eso él tiene su propio analizador. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más encuentras aquí en herramientas, acá en Builderall? Un autorrespondedor. Se llama Mail in Boss. Es increíble porque me encanta esta herramienta. Es una plataforma súper completísima. Yo durante 10 años manejé a Weaver. Yo a Weaver lo manejo de arriba para abajo y en inglés. Pero cuando llegó Mail in Boss a mi vida, me cambió todo. Me cambió todo mi trabajo, el proceso mío. Y fue impresionante. Me ayudó a agilizar, a segmentar mejor. Eso lo tiene Mail in Boss. Es una herramienta que tú necesitas para tener presencia en el internet. Sin un autorrespondedor, olvídate que vas a poder hacerle seguimiento a tu gente de una manera que podrías. Así es literal. Mientras estás durmiendo, el autorrespondedor le está haciendo un seguimiento a tu gente. O sea, le está mandando información porque tú ya creaste una sola vez. Hiciste el trabajo una sola vez. Creaste a lo mejor una serie de 10, 12, 17 correos electrónicos seguidos. Dándole información a la gente. Y automáticamente el autorrespondedor les va mandando sus correos. Sin necesidad de que tú hagas uno a uno. Imagínate cuando tengas listas de 5,000, 7,000, 10,000 personas. No das abasto haciéndoles de un correo tradicional. Para eso es este sistema. Y lo requieres para vender por internet. Como dicho, sin autorrespondedor nadie vende por internet. Todas las ventas, la mayoría de las ventas que se hacen por internet es gracias a un correo electrónico que llegó, lo vio la persona que lo abrió, le gustó el título, le gustó el texto, dio clic ahí y lo mandó al curso o a la carta de ventas y decidió comprar. ¿Ok? ¿Qué más tienes acá? Tú puedes tener tus propios correos corporativos. Y sobre este tema quiero abrirte un poquito la visión. Tú vas y compras el dominio, por ejemplo, con la empresa Jodari o con cualquier proveedor de dominios. Ellos siempre te van a vender los correos corporativos. Te los van a vender, a vender, a vender. Lo repito tres veces. Pero aquí en Builder Eye está incluido, está incluido, está incluido. Te lo digo tres veces. Entonces, cuando compres un dominio, solo compra el dominio. No te pongas a marcar la casilla de que sí quiero correos corporativos. No, te van a cobrar eso. Y también el certificado SSL del dominio, que es la privacidad del dominio, que es muy importante que la tengas. También te la venden estos proveedores cuando tú vas a comprar un dominio. No la compres. Builder Eye la trae incluida, no tienes que comprarla. Aquí está. En el plan que tú elijas está incluida la certificación SSL de privacidad de tus dominios. ¿Ok? Muy bien. Si no entiendes un poquito estos términos, tranquilo. No te preocupes. Tranquila. Aquí, cuando estés aquí, vas a empezar a aprender un montón de cosas. ¿Qué otras herramientas tiene Builder Eye? Todo lo que es para promocionar redes sociales. Tenemos el bot para Messenger de Facebook. Tenemos la prueba social. Eso es un app, un aplicativo que se pone en tu página y cuando alguien se registra, entonces va a salir un mensajito muy bonito que dice, Juan se acaba de suscribir de Argentina. Pedro se acaba de suscribir. Por ejemplo, tú haces un Funnel para regalar una masterclass o para regalar un PDF. ¿Sí? Porque es la manera de capturar datos. Entonces, tú colocas esta prueba social y le dice, Juanito acaba de descargar el PDF. María se acaba de suscribir para ver el webinar. Entonces, ¿qué hace eso? Que los demás también quieran suscribirse. No, pues si Juan y María y los demás lo están haciendo, pues yo también, ¿no? Esto funciona. Entonces, es muy bueno esta herramienta porque la prueba social ayuda a vender y se utiliza mucho en las tiendas. Cuando tú hagas una tienda online, aquí puedes hacer tu propia tienda online porque nosotros tenemos integración con Magento. Entonces, también pones eso y, por ejemplo, Julanito de Tal acaba de comprar el reloj. Pedro de Argentina acaba de comprar el reloj. María de donde sea, de China acaba de comprar el reloj. Entonces, dice, uy, sí, están comprando el reloj. Hay mucha gente. Y sí. Entonces, eso hace que la gente compre. Eso es algo psicológico, ¿vale? Eso es como que un dicho. ¿Para dónde va la gente? Pues, ¿para dónde va Vicente? Entonces, Vicente va para allá y todos van para allá. Entonces, es muy bonito esta app, este aplicativo, ¿ok? ¿Qué más tenemos para ayudarnos más a vender y a promocionar? Tenemos el SiteBot. Es un bot que tú le pones como un chat que le pones a tus páginas y luego lo programas y es fantástico esta herramienta. Tenemos un autopost. Puedes colocar los posts desde Facebook, Instagram, desde aquí programarlos. Tenemos un autorrespondedor de Instagram. Tenemos para mandar mensajes SMS a los celulares. Tenemos ahorita, vamos a lanzar un autorrespondedor en Telegram. Uy, lo estamos esperando con ansias. Ya, 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 ya. Ya está funcionando. Ya están en los últimos ajustes. Tenemos un CRM. Esta herramienta es importante porque con el CRM tú puedes vender más. Es solo que tú aprendas a manejar esto. ¿Sabes el generador de script? ¿Quieres que te diga algo? He podido crear textos impactantes, de verdad, textos impactantes para crear páginas web, títulos maravillosos para ponerle a páginas web, ¿sí? Entonces, por aquí tú puedes crearlo. Tenemos la parte de diseño. Puedes crear tu propia revista digital. Es una bendición tener esta herramienta. Déjame abrir un poquito, déjame abrir esta herramienta. Te quiero mostrar algo. Ahorita que se cargue. Y aquí en la parte de diseño puedes crear map apps, o sea, portadas de revistas, portadas de books, portadas de celulares, lo que tú quieras. Ahorita, terminando, voy a leer los comentarios, ¿vale? Para no interrumpir. Y puedes hacer también varias cosas con videos. Videos. Esto lo vas a aprender acá. Y tenemos la parte de gestión de tráfico, ¿ok? Quiero mostrarte aquí, en la revista, quiero mostrarte esta revista que está recién hecha. Esto es para una inmobiliaria. Mira, esto es una inmobiliaria que le vamos a hacer una estrategia aquí en mi agencia. Una estrategia con un funnel para vender las casas que ellos tienen, ¿ok? Entonces, los 10 mejores propiedades se ensapopan. Y mira aquí, cuando tú pasas, mira, aquí está toda la información. Mira, qué bonita la revista. Muy, 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 muy bonita la revista. La verdad que quedó muy elegante. Y resulta que dentro de la revista tú puedes promocionar ese enlace. Y si alguien da clic aquí en este botón que dice WhatsApp, lo manda al WhatsApp de la persona. Dice, hola, estoy interesado en ver una de las propiedades que tienen. Mi nombre es. Entonces, es impresionante. Tú con una revista digital, tú puedes vender. Y tú puedes diferenciarte de la competencia. La competencia no promociona así, pero tú sí puedes prospectar así. Imagínate tú compartiendo tu enlace de la revista por todos lados. Por el WhatsApp, por el Messenger, por las redes sociales, o deja mis datos y descarga mi revista. Y en la revista tú colocas botones para que te ubiquen, para vender, para que lo mandes a tu página web, a tu embudo, lo que sea. Pero una revista vende y es algo diferente. Entonces, esta herramienta la tiene Bilderal. Y tú puedes hacer cosas diferentes, ¿ok? Para potencializar tu negocio. Vale, muy bien. Vamos a continuar aquí en la presentación. Y vamos a seguir adelante. Quiero, en esta parte, seguir abriéndote como que tu visión, despertándote, ¿no? Digo yo siempre, despertándote en la parte digital. Afuera vas a encontrar muchas empresas que te van a ofrecer los servicios solo de construir páginas web y de construir páginas embudos o funnels. Como, por ejemplo, ClickFunnels. Pero ClickFunnels te va a cobrar 297 dólares mensuales. Profil Builder te puede cobrar 67.67 dólares una sola vez. Pero adentro, yo te lo digo porque yo usé Profil Builder durante mucho tiempo. Pero adentro, si una plantilla te guiñó el ojo y te encantó, preciso, es la que te van a cobrar. Adentro te venden plantillas. Aquí en Builderall no. Aquí en Builderall no, absolutamente nada. Mira, déjame entrar rápidamente aquí y te voy a mostrar. Este es el constructor Sheeta. Tenemos dos constructores, Sheeta y Pixel Perfect. Y Sheeta, pues, es increíble. Pero te voy a mostrar rápidamente, te voy a abrir aquí, voy a crear un nuevo sitio y voy a colocar aquí NNN, NNN, para mostrarte rápidamente. Y voy a colocar aquí, ¿qué? Voy a seleccionar una plantilla. Déjame poner esto más grande. Seleccionar plantilla. Siguiente. Mira todas las plantillas que tenemos acá. Mira, todas estas. Y ninguna te cobra un extra Builderall, ¿ok? No te preocupes. No te afanes. Mira, mira qué belleza de plantillas. Aquí hay un montón, ¿ok? Pero plantillas, o sea, excelentes. Mira, por ejemplo, si tú quieres ver esta, le dices previsualizar. Y simplemente, él la previsualiza y te la muestra. Mira, esto es para un odontólogo, un dentista. Mira, qué profesional. Y es muy fácil de editar estas páginas porque están bajo la tecnología Drunk and Drop. Es decir, soltar y arrastrar. No más, ¿ok? Bueno, vamos a continuar entonces aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, esta persona adentro te va a vender plantillas, ¿ok? LeadPage te puede cobrar 199 dólares y Lander 83 dólares mensuales. Y solamente es constructor. No tiene autorrespondedor, no tiene hosting, no tiene para hacer revistas digital, no tiene todo lo que tiene Builderall, no lo tiene estas páginas, ¿ok? Esta herramienta, el autorrespondedor, tú la requieres. Ya hablé un poquito sobre eso para tener presencia en el internet y para vender. Y afuera vas a encontrar muchas empresas que te venden este servicio. Por ejemplo, MailChimp. MailChimp te puede cobrar 299 dólares mensuales solo, solo el autorrespondedor. A Weaver, 149 dólares mensuales. Richemail, 70 dólares mensuales. GetRespon, desde 15 dólares a 1,199 dólares. Pero ya tienes esta herramienta aquí con Builderall. ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo que quiere la persona que te está compartiendo este webinar? Uno, que tú conozcas la mejor plataforma de marketing digital hoy en el mundo. Dos, que reduzcas los costos en usar las herramientas que requieres para tener presencia en el internet y para vender en internet lo que tú quieras. ¿Ok? Te quiere ayudar. Entonces, dale las gracias porque te está compartiendo esta información. ¿Vale? Mira, esto es un bot para Messenger. La empresa que acaparó el mercado se llama ManyChat. Esta empresa ManyChat te cobra por usar los servicios para hacer un bot o una secuencia de mensajes en el Messenger de Facebook. Ya lo tienes aquí en Bilgeral. Es solamente que aprendas a usarlo. Que sí, que a lo mejor te va a tomar un día en aprenderlo, tal vez. Que a lo mejor te va a tomar una semana en aprenderlo, tal vez. Que a lo mejor te va a tomar 30 días en aprenderlo, tal vez. No sé tu capacidad de aprendizaje, no sé tu tiempo. Pero ya está. No te pongas a gastar más dinero en otras herramientas. Ya está todo aquí en Bilgeral. Eso es lo que te pongas a estudiar y aplicar todo y a entender la filosofía del marketing por internet. Cuando agarres, como digo yo, la onda y te caiga como que el 20, como decimos acá en México. Entonces, vas a entender cómo funciona el marketing y vas a poder desarrollar todo y utilizar estas herramientas a tu favor. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Pues, realmente Bilgeral tiene pues más de 33 herramientas digitales a tu favor. ¿Ok? Y veamos las dos formas que tienes para pertenecer a Bilgeral. Bilgeral adicional a ser una plataforma digital que nos va a prestar varios servicios. También te da la oportunidad que mientras tú la usas para expandir tus proyectos vía online, la puedas promover y generar un segundo ingreso. ¿A quién le gustaría ganar con un plan de acción de aquí a seis meses unos 3 mil dólares a 5 mil dólares de ingreso residual? ¿A quién le gustaría con un plan de seis meses? Porque te lo voy a mostrar en vivo e indirecto. No es ninguna mentira y es fácil de hacerlo. Entonces, pero sigamos adelante. Resulta que Bilgeral, aparte de que tú lo vas a usar, tú puedes ganar en el momento en que tú recomiendas la plataforma, la primera venta que hagas, el primer mes que la persona paga que tú traes, te ganas el 100% de comisión. De cualquier plan que eliga la persona adquirir. Y luego vas a ganar el 30% cada mes mientras el cliente esté pagando por los servicios de la plataforma, más otros ingresos residuales que ahorita vamos a verlos. Pues veamos cuál es la primera forma. La primera forma es siendo afiliado. Tú puedes ser un afiliado de Bilgeral, puedes promover Bilgeral perfectamente y no usar la herramienta. Tú dices, no voy a adquirir ningún plan. ¿Ok? Siendo afiliado gratis, tú puedes vender Bilgeral perfectamente. La compañía te va a dar acceso, solamente el constructor gratis. Durante 14 días vas a tener acceso a las 33 herramientas. A los 14 días, Bilgeral te cierra todas las herramientas y solamente vas a poder construir páginas web, embudos. Pero, toda página que hagas ahí te va a salir con la marca de agua de Bilgeral. Esta página está hecha en Bilgeral. Y no vas a poderlo conectar a un dominio, entonces, o utilizar el hosting de Bilgeral. Entonces, no es muy profesional. Pero, pero, Bilgeral, el señor Eric Salgado, ha querido darle la oportunidad a todas las personas para ganar dinero. Promueve esta herramienta, busca negocios pequeños, busca emprendedores que necesitan hacer embudos de venta, hacer sus páginas web, hacer una revista digital, hacer su app, utilizar el área de webinar. Tenemos nosotros, podemos hacer webinar desde acá, hay transmisiones en Facebook Live y en YouTube con Bilgeral. Y tú vas a ganar el 100% de la primera venta y luego vas a ganar el 30% cada mes que esta persona esté pagando por el plan que elija. Y también, si esta persona llega a invitar o referir a alguien, tú también vas a ganar el 30% de esa persona después del segundo mes. ¿Ok? Muy bien. Y la segunda forma de estar aquí en Bilgeral es que sea socio, como todos nosotros los que estamos acá en esta reunión. Y socio es una persona que usa la herramienta, es decir, está pagando un plan porque está usando las herramientas y promueve la herramienta para ganar dinero. Esto se le llama un socio y un negociante, un empresario, una persona de visión que sabe para dónde va. Porque dice, yo no quiero nada gratis porque me va a salir la marca de agua, también tengo que conectar el dominio. Quiero el hosting porque necesito que mi dominio salga muy profesional y no salga una URL larga de pronto. Entonces, esa persona entra porque quiere usar las demás herramientas. Quiero utilizar, por ejemplo, la revista digital. ¿Ok? Vale. En esta parte quiero mostrarte varias cosas. Lo primero, busca a la persona que te invitó a ver este webinar y dile que te comparta el link de esa persona para que se inscriba contigo durante la prueba de 14 días. Y probabilidad durante 14 días. También, después de eso, te invitamos a que te registres, voy a poner esto aquí, te registres como afiliado, que te unas a nuestra red de afiliado. No tienes que invertir nada para ser afiliado. Entonces, pero conviértete en un afiliado hoy mismo para que el día que tú empieces y le digas a alguien, oye, ¿sabes qué? Es que conozco una plataforma en la cual estoy haciendo mi página web. Oiga, me interesa. Sí, espérame, ya te paso mi link de afiliado. Y ya tú tienes, que tienes que registrar como afiliado para que tengas tu link y la empresa te pague comisiones. Entonces, la empresa te paga esto. Mira, el 100% de tus comisiones personales, el 30% después del segundo mes, mientras que siga pagando esa persona Builderal, y el 30% del segundo nivel. Porque Builderal ya nos paga el segundo nivel, ¿ok? Y te quiero mostrar rápidamente los planes que tiene Builderal. Y te voy a decir cuál yo te sugiero. Porque siempre me buscan por el WhatsApp o por el Messenger, y me preguntan, Martita, ¿y cuál, para esta tal persona, cuál le recomiendas el plan? Entonces, ya te voy a decir, ¿ok? Aunque tú eres libre de adquirir lo que tú desees, ¿vale? Primero que todo, puedes estar gratis. Ya te comenté, durante 14 días tienes todas las herramientas. A los 14 días se te bloquea todo, y nomás te va a dar acceso al constructor. Pero cualquier página que hagas ahí, no lo vas a poder conectar a un dominio, no vas a poder utilizar el hosting de Builderal. Y te va a salir con una marca de agua que dice Builderal. ¿Vale? Y con una URL larga, que no es muy profesional. Porque cuando tú compras un dominio, tú lo que quieres es que el dominio sea corto el nombre, y que impacte para que la gente se grabe en su memoria la página web. Por ejemplo, voy a hablar de Loli Caldera, ¿no? Loli Caldera.com. Entonces, yo le digo a alguien, no, mi página web es Loli Caldera.com. Ya, es muy fácil de grabarlo. Pero si yo le doy una ruta larga, con un montón de números y un montón de letras, nunca se la va a aprender y nunca va a saber entrar a mi página. Entonces, es importante que conectes o que hagas un upgrade lo más rápido posible a alguno de estos planes. Hablemos del Builder. Te da la opción de conectar tres dominios, no más. Y limitados subdominios, te da un espacio de dos gigas. Y puedes utilizar el autorrespondedor de Mailinbox, pero solamente te da hasta 100 suscriptores. ¿Ok? Vale, muy bien. ¿Qué te da aquí este plan? Solamente te da la oportunidad del constructor, ¿sí? Y ya utilizar el hosting de Builder.al, conectar eso a un dominio y no más. No te da acceso a nada más. ¿Ok? Puedes utilizar todos los servidores de nosotros. O sea, que las demás herramientas no las puedes usar, como una revista digital, o como hacer un webinar, o como hacer una app, o como hacer una tienda en Magento. No. ¿Ok? El Builder no trae eso. Pero te cuesta 19.9 dólares mensuales. El Marketer te da la opción de conectar cinco dominios, Mailinbox el autorrespondedor, hasta 5.000 suscriptores, y te da 5 gigas de espacio en disco duro. Trae lo mismo que el Builder, pero se te agrega el CRM. Ya tienes acceso al CRM, a la herramienta de automatización de Telegram, y a mandar mensajes SMS a celulares. ¿Ok? Estas tres herramientas ya se te agregan ahí en el Marketer. Y el Marketer te cuesta 29.9 dólares mensuales. El Essential. 10 dominios puedes conectar, y el autorrespondedor te da hasta 15.000 suscriptores, te da 10 gigas de espacio en disco, te da lo mismo que el Marketer, más, te voy a decir, ¿qué más herramientas? Ya te abren el bot para Messenger. Fíjate, a partir del Marketer puedes utilizar el bot para Messenger. Puedes utilizar el bot para el website. Y puedes utilizar WordPress, para hacer tu blog en WordPress. ¿Ok? Entonces, este plan, el plan Essential, desde aquí es que yo te sugiero que hagas el upgrade. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el último plan, que también es súper económico. Te da 15 dominios para que tú conectes. Suscriptores ilimitados en tu autorrespondedor. Te da 10 gigas de espacio en disco. Y puedes importar listas de otros autorrespondedores y utilizar unos templates que te da Builderal ya hechos para promover Builderal. ¿Ok? ¿Qué te da? Bueno, te da todo lo de la esencia, más esto. Mira, aquí solo puedes construir tu revista digital. Puedes utilizar la plataforma de Webinar Evergreen. O sea, hacer Webinar Perpetuos. Puedes utilizar, hacer la herramienta, Facebook Live desde Builderal. Yo to Live desde Builderal. Puedes utilizar la plataforma de e-learning. Eso es para que tú subas capacitaciones y cursos y los vendas. Puedes utilizar la herramienta de hacer directorios. Y puedes utilizar esta herramienta, que es darle acceso a alguien a tu plataforma para que de pronto te ayude a construir una página web, por ejemplo. Solo estas herramientas, solamente las encuentras en el plan Premium. Y el plan Premium te cuesta 69.9 dólares. Si tú realmente quieres potencializar y hacer una revista digital como la que te acabo de mostrar, el plan Premium es el mejor. Entonces, lo más pronto posible te invitamos a que hagas un upgrade. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir aquí con la presentación. Como emprendedor, tú, o como emprendedora, tú quieres construir un negocio que impacte al mundo de manera positiva. Quiero decirte que Builderal está impactando al mundo de manera positiva. ¿Por qué? En el momento en que entran aquí a Builderal, las personas empiezan a aprender marketing digital impresionantemente y gratis. En el momento en que tú hagas un upgrade a cualquiera de los planes, vas a tener acceso a dos academias. Una es círculo interno y la otra es negocio infinito. Y en las dos academias, tú vas a encontrar muchísimos cursos para que aprendas a manejar bien Builderal y otras cosas más de marketing digital. ¿Ok? Entonces, prácticamente, le estamos dando a las personas un conocimiento que no lo tenían y que para ellos a lo mejor les podía costar mucho dinero entrar a una academia o a un curso. Y hoy en día, pues, hacer una página web la hacemos en un dos por tres. Entonces, tú estás impactando al mundo de manera positiva y tú quieres construir un negocio que impacte de manera positiva a las personas. Que la gente te diga, gracias. Gracias por haberme invitado hace tres, cuatro, seis meses a Builderal porque aprendí a hacer funnels. Y hoy en día, ¿qué crees? Ya tengo tres empresas que me han contratado para hacerle sus funnels. Imagínate. Aparte de que está usando Builderal, lo está promoviendo puede utilizar los servicios de Builderal para promoverlos y empezar a crear una agencia digital. ¿Ok? Muy bien. Tú requieres un negocio que resuelva un problema real. Volvemos al principio. ¿Recuerdas cuando te dije que tú te haces rico y millonario? Cuando tú encuentras la mayor cantidad de personas con el mismo problema y luego buscas un producto que solucione ese problema y se lo presentas a esas personas y ellas te lo van a comprar, tú te haces rico y millonario. Así es. Entonces, Builderal está resolviendo un problema. Afuera hay millones, pero millones. No son miles, son millones. De negocios pequeños, MIPIMES, emprendedores, conferencistas, que no saben cómo tener presencia en el Internet, creen que eso es muy complicado, muy difícil o que cuesta mucho dinero. Entonces, cuando tú les entregas esto y les resuelves un problema, tu vida cambia. Tú empiezas a generar dinero y le ayudas a solucionar un problema a ellos también. Tú también quieres construir un proyecto que se establezca en un nicho eterno. Ya lo hablamos al principio. Builderal está en el nicho más eterno que pueda haber hoy en día. El Internet y la tecnología. ¿Ok? Que promueva un producto de calidad. Por supuesto que Builderal es un producto 100% de calidad. Te lo digo porque, mira, yo de verdad que a mí me encanta, me da risa porque así soy, me encanta espiar a la competencia, me fascina, porque yo quiero ver qué hacen los demás pues para poder exaltar a mi empresa, que es Builderal, la cual yo represento con mucho orgullo. Entonces, yo hace poco conocí una plataforma donde se las venden a las personas, les venden un curso y adentro en ese curso les venden esa plataforma. Y solo esa plataforma tiene para construir embudos y páginas web, tiene unas plantillas y cuesta 97 dólares mensuales. Entonces, y la calidad de las plantillas o la calidad de manejo de esa plataforma no es como la de Builderal. Entonces, tú requieres construir un negocio que promueva un producto de calidad, que genere un ingreso recurrente y estable. Claro. Imagínate, tú vas a ganar el 30% cada mes de 10, 20, 30 personas. Ahorita tú vas a mostrar lo que vas a ganar. Que aproveche las ventas a través de tu red, que ofrezca un sistema completo de marketing digital en un solo lugar, y que tenga el más alto porcentaje de retención. Es muy difícil que alguien te diga ya no voy a usar más Builderal. El día que lo diga, su página web desaparece porque ya no va a pagar más el hosting. El hospedaje es el que hace que tu página web esté visible. ¿Ok? Mira, déjame ir otra vez aquí a la oficina mía de Builderal. Voy a ir aquí. Tú puedes entrar cuando tengas la prueba de los 14 días, entras aquí al menú de afiliados y te vas corriendito, corriendito. Vuelves a ver este video y te vienes a esta parte, a esta sección que te estoy mostrando y vienes aquí a tu lado izquierdo y aquí en tu lado izquierdo dice algo así. Calculadora. Calculadora de negocios Builderal. ¿Ok? Le das clic aquí. Él aquí tiene una calculadora. Si tú vendes planes de marketer, por aquí calculas. Si tú vas a vender solo planes esencial, calculas por acá. Y si tú vas a vender solo planes premium, que es el mejor para que le ayudes al cliente a tener todas las herramientas, entonces tú puedes ver por acá tus ingresos. Vamos a hacerlo con la calculadora premium. ¿Ok? Para que veas lo que tú puedes ganar con un trabajo de seis meses y en equipo. ¿Ok? Muy bien. Déjame poner esto un poco más chico para que luego veamos cómo va a ser esto. Préstame aquí atención. Vamos a hacer un trabajo muy fácil. Vamos a hacer tú, tú primero vas a hacer un trabajo de 90 días. ¿Ok? Tres meses. Durante tres meses, o sea, 90 días, cada mes vas a traer, vamos a ponerle cinco personas, cinco negocios, cinco emprendedores que requieran usar Builderal y que vengan a invertir el plan premium, porque estamos en la calculadora premium. ¿Ok? Entonces, déjame, necesito mi calculadora. Ay, ¿qué se me hizo? La otra calculadora, uy, no sé qué se hizo. Bueno, voy a ponerla acá. Cinco por, son tres meses. Cada mes son cinco. Entonces, cinco por tres, perdón, sí, cinco por tres, pues quince. Obviamente, no necesito calculadora. Ahí está. Quince personas. Acá dice Builderal, ¿cuántas ventas puedes hacer en un año? Yo lo voy a calcular para seis meses, para ti. Pero, los primeros tres meses tú vas a traer cinco. Cinco negocios pequeños que vengan a usar la plataforma de Builderal con el plan premium. Es decir, que después de 90 días tú vas a tener quince debajo de ti. Negocios pequeños, spa, salones de belleza, abogados, vendedores de auto, financieras, inmobiliarias, cirujanos, dentistas, líderes de multinivel que vengan a hacer embudos de prospección, conferencistas, personas que quieran hacer su tienda online, en fin. Hay una lista larga de clientes, ¿ok? Cinco cada mes durante tres meses. Y luego dice, ¿cuántos afiliados puedes traer en un año? Acuérdate que lo voy a calcular para los tres primeros meses, ¿ok? Primero tu trabajo de tres meses, para que veas en seis meses lo que vas a ganar. Vamos a suponer que tú también, aparte de traer clientes, no suponer, es que aparte de traer clientes, todos debemos traer promotores, o sea, personas que quieran promover esta plataforma. Para ganar dinero. Entonces, también ponte una meta que tú vas a traer cinco clientes y cinco promotores cada mes, ¿ok? Cinco emprendedores, cinco amas de casa, cinco personas que hacen marketing de afiliados, cinco personas buenísimas para las ventas, cinco al mes que vengan a promover esta herramienta. Entonces, son cinco por tres igual quince. Entonces, mira, aquí Builderall ya te puso aquí los quince promotores, ya tienes un equipo de quince, ya progresaste, ¿va? Ahora mira, tú les tienes que dar chance, o sea, les tienes que dar tiempo a estos quince para que hagan el mismo plan que tú hiciste en esos tres meses. Ellos también van a traer, en sus próximos noventa días o en sus próximos tres meses, van a traer cinco clientes y también cinco promotores. Pero hablemos nomás de clientes, que cada uno de ellos nomás traiga cinco clientes cada mes durante los próximos tres meses de ellos. Entonces, son, ahora sí, quince, ahora sí necesito la calculadora aquí, quince por cinco, quince por cinco igual a setenta y cinco. Entonces, aquí coloca setenta y cinco. No, espérate. Perdón, 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 no es así. Cada uno trae cinco, es la cosa. Ahí está. Cada uno de estos quince va a traer cinco. Mira, mira lo que tú vas a ganar después de seis meses, mes a mes, mes a mes, mil ochocientos dólares solamente con este esquema. Que tú traigas cinco promotores cada mes, cinco promotores cada mes, no más, durante tres meses. y ellos hagan lo mismo, tú vas a estar sobre eso. Imagínate que tú sigas haciendo eso y en seis meses tú vas a tener cinco por seis, treinta promotores porque vas a traer treinta, cinco cada mes, y que ellos también no más traigan cinco. Mira, tres mil cuatrocientos dólares de ingreso residual al séptimo, octavo mes. esto es de trabajar mes a mes. Tú decides los números, pero esto es un plan muy fácil de hacer para seis meses. Estamos en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, en agosto, en agosto, septiembre, tu vida está cambiando, pero si tú eres constante, si tú no, 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 eres persistente, cuando tú te sientas que sin ánimo, esto no me funciona, todos me dicen que no, es porque va a venir un montón de sí, pero si tú desistes, ya estás cerquita de la mina de todos los que te van a decir que sí y botaste, botaste todo porque desistes, ¿no? Tienes que ser constante, la vida es de retos, la vida es de retos y la vas a encontrar así, pero al final del camino, cuando tú estés por lo menos ganando mil dólares de ingreso residual, dos mil, eso es una bendición, eso es un buen ingreso para cualquier persona y de ahí no hay quien te pare. Yo te voy a contar mi historia, yo ingresé a Builderall para usarlo, para mi agencia digital, porque usaba muchas herramientas todas aparte y yo pagaba alrededor de casi 350 o más dólares mensuales por usar tres, cuatro herramientas que yo usaba en internet, como el autorrespondedor, el webinar, el bot de messenger y obviamente pues el hosting, ¿no? El hosting y el constructor porque yo utilizaba una plataforma para construir mis páginas. Y cuando decidí, empecé a hacer el proyecto, yo empecé a traer personas a decirles, aparte de usarla, tú puedes promoverla y empecé a hacer ese equipo, ¿no? y recuerdo que una vez yo le dije adiós en oración, yo quiero llegar a ganar de ingreso residual, así le dije al mes, 350 dólares al mes. Yo con eso ya digo, ah, esto funciona. Pues hoy en día después de un año hay semanas mías arriba de 350 dólares, semanas. No solo tengo promotores, tengo clientes y entre clientes y promotores genero eso, por eso te estoy dando el tip, traes 5 clientes y traes 5 promotores cada mes durante 3 meses, luego dile a esos promotores que vas a traer que hagan lo mismo durante 3 meses, 5 clientes, 5 promotores y tú vas a estar arriba de los 2 mil dólares, 3 mil dólares. Esto es con el plan premium, el plan de 69.9, por eso tú tienes que convertirte en un empresario, en un negociante. Si tú vas a promover esta herramienta, ¿por qué? ¿Por qué has de promover una herramienta que te va a dar a ti muy bajo costo? Y voy a hablar de aquí de los planes. ¿Por qué voy a promover Builder, el plan Builder? Si yo traigo esa misma cantidad de personas con este plan, las ganancias no son nada y tú estás aquí para ganar dinero. Entonces, hay que promover esta herramienta que es muy económica, muy económica, cualquier persona lo puede pagar y le estás ayudando a tu cliente o a tu promotor a que tenga todas las herramientas y las use para que pueda promover y hablar de cada herramienta. Tienes que pensar como negociante, tienes que ponerte los zapatos de empresario y de empresaria para ganar muchísimo dinero acá. ¿Ok? Volvemos aquí a la presentación. ¿Para quién es esta herramienta? Para coach, mentores, conferencistas, para líderes de la industria de multinivel, para emprendedores como tú, como yo, que estamos buscando ganar dinero por internet desde casa. Yo trabajo desde mi casa, es una bendición. Me labro mis horarios, esta mañana me fui a hacer una diligencia al centro de la ciudad y luego por allá entra a un almacén a ver una ropa. Imagínate yo teniendo un empleo, no me ha podido hacer eso y de paso me fui al súper, me compré un queso que me encanta el queso y me compré otra cosa y me compré otras cosas que necesitaba y llegué aquí y me conecté y dije voy a comer algo rápido y ya me conecto para la reunión de mi equipo. Fíjate, claro, para yo hacer eso yo tuve que estar, te voy a decir la verdad, un año prácticamente sin darme la vida que hoy me doy de tener esa libertad, ¿no? porque era aquí dedicada, porque era buscando clientes, buscando promotores para poder llegar a un punto en que yo me dijera ya estoy tranquila, ahora ya sé cómo hacerlo, ya sé qué es lo que tengo que hacer, vamos, sigamos adelante, ¿verdad? ¿para quién más es? Para agencias de marketing digital, ve a buscar esas agencias y ofrecerles bilateral, ve a buscar esos negocios pequeños, medianos, grandes, que requieran una presencia online o que están pagando mucho por las herramientas, esos son clientes súper buenísimos porque van a entender el concepto. ¿Por qué participar? Porque es una gran oportunidad para ganar dinero en un nicho eterno, porque es una oportunidad para usar más de 31 herramientas digitales en un solo lugar, porque es una oportunidad para aprender más estrategias digitales para potencializar tus negocios, porque es una oportunidad para desarrollar habilidades de trabajo en grupo, en equipo, porque es una oportunidad para aprender de otros exitosos profesionales de marketing digital, no sabes lo que aprendemos acá de otros, es impresionante, unos con otros aprendemos, es porque te da la satisfacción de promocionar un producto altamente aceptado con bajas tasas de devolución, eso es importante cuando quieres hacer un proyecto, un negocio que quieras ganar dinero, ¿ok? Vamos a ver rápidamente el plan de compensación de Vilderal, pero ya te lo comenté y es muy fácil, mira, Vilderal te da el 100% de comisión sobre el primer mes y el 30% cada mes que tu directo esté activo, y lo maravilloso de Vilderal es que como se encuentra bajo el modelo de negocio del marketing de afiliados, esta parte de marketing de afiliados solamente te va a ganar una sola vez cuando tú vendes algo, pero Vilderal no, él quiso darte a ganar el 30% mes a mes y aparte de eso, por primera vez en la historia del marketing de afiliados, Vilderal te va a ganar del segundo nivel, entonces si alguien directo tuyo dice, oiga, es que mi amigo quiere comprar la plataforma porque le encantó todo, se la mostré, ¿yo puedo ganar dinero al referirlo? Claro, y entonces tú vas a ganar el 30% de tu segunda línea y es buen dinero porque ya te la mostré. también tenemos un bono de estilo de vida, cuando tú llegues a tener 100 personas debajo de ti directas, tuyas directas, con el plan premium que es el plan de 69.9, Vilderal te da a ganar 500 dólares, por eso yo te invito siempre a que tú hagas el upgrade al plan de 69.9 al premium y que las personas que traigas también sean de ese plan para que con el pasar de los meses tú logres llegar a este bono también, 500 dólares mes a mes, mes a mes, ¿ok? Muy bien. Hablemos un poquito del equipo. Es una bendición estar aquí porque vas a tener pues tres equipos a tu favor. El primer equipo se llama Negocio Infinito. Nosotros venimos, Círculo Interno viene de este equipo de Negocio Infinito. Negocio Infinito lo creó Luis Hernández, él es un colombiano, él inició hace más de dos años y medio un Vilderal. Hoy yo te voy a decir que Luis, gana gracias a Vilderal arriba de los 10 mil dólares mensuales en ingresos residual. Y yo creo que más, 17 mil dólares, ¿ok? Después de dos años y medio ya va para tres. Pero es incansable, es incansable este hombre. Él crea una plataforma donde te da un embudo listo para promover Vilderal. Ya no tienes tú que hacer nada, la descargas y listo. Tiene varios cursos también para enseñarnos a vender Vilderal. Y todo esto tú lo obtienes al hacer un upgrade a algunos de nuestros planes, ¿ok? También vas a tener acceso a este equipo Círculo Interno que somos nosotros. Vas a tener acceso al grupo de WhatsApp, vas a tener acceso al área de capacitación de Círculo Interno. Hay cursos donde se te enseña cómo hacer un curso en Vilderal gracias a con Pixel Perfect, a crear una página web en Pixel Perfect, cómo crear un embudo con Pixel Perfect. Y los nuevos tutoriales con Chita ya se van a subir aquí a Círculo Interno muy pronto y vas a poder aprender también a manejar este constructor, ¿ok? Y lo más bonito es que aquí tenemos un apoyo. Este apoyo, todos los martes damos un webinar en vivo para que tú me permitas ayudarte. Yo te doy la información, yo le doy la información a toda la gente, tú traes, tú llenas esta sala con invitados y déjame a mí darle la información, déjame a mí apoyarte, ayudarte todos los martes y los jueves damos, hacemos una sesión de preguntas y respuestas, tú puedes llevar a la gente que ya ha visto este webinar, que tenga dudas que todavía no han comprado contigo y entonces ellos pueden entrar a esa sesión y hacerme cualquier pregunta y yo te voy a ayudar a responderle porque tú a lo mejor no sabes manejar un poco la herramienta, yo tampoco, pero un poquito tal vez puedo y si no me la sé, yo me busco la respuesta. Entonces, es bonito estar en este equipo porque tenemos este sistema martes y jueves y apoyo en el equipo. Y Builderall, pues, es una bendición en el momento que tú haces update, tú vas a tener acceso al soporte vía chat en vivo. Entonces, tú te conectas al chat en vivo y le preguntas a la persona que te atiende, mira, es que vi un tutorial para colocar el enlace a mi botón aquí, pero yo lo hago y no me funciona. Y esa persona entra a tu página, te pregunta cuál es y la revisa y luego hasta te graban videos explicándote cómo es para que aprendas. es una bendición Builderall. Entonces, aquí tienes estos bonos al hacer un upgrade, ¿ok? Muy bien, pues, te hemos mostrado una herramienta digital económica para que seas un profesional en internet y una manera para generar ingresos las cuales te van a ayudar a aumentar tus finanzas, ¿ok? Y el próximo paso es que contactes a la persona que te envió el link de este webinar. Esa persona te va a pasar un link muy similar a este que estás viendo esta página y aquí vas a poder entrar y obtener los 14 días gratis, ¿ok? Y, pues, prueba la herramienta durante 14 días. También esta persona te va a pasar un curso de cómo crear tu primera página web gratis y la vas a poder hacer en el constructor Pixel Perfect. Pero durante los 14 días tienes acceso a ese constructor Pixel Perfect. Ya después de los 14 días no vas a tener acceso a ese constructor al Pixel Perfect. A Chita sí, pero al Pixel Perfect no. Pero vas a poder hacer tu página web y cuando hagas un upgrade, pues bueno, el upgrade para Pixel Perfect es la esencia y el premium, ¿ok? Y forma parte, participa de este proyecto como afiliado, como afiliada, como socio, como socia. Para nosotros será un gusto tenerte aquí y seguir conformando este equipo de triunfadores y de ganadores, ¿ok? Voy a dejar de compartir mi pantalla porque voy a ir al chat a ver si colocaron algo ya para terminar esta presentación, ¿ok? Muy bien, entonces voy a darle la bienvenida a todos los que están conectados. Otra vez, Alejandro, Anita, que está conectada desde Cuba, Edgar Leal, Edilberto, Nicole, Héctor Ovelar, Jorge Bustiza, José Quiroz, Loli, bienvenida, Mario Espinosa, Juan Jesús Sánchez, bienvenido. Entonces vamos a leer aquí comentarios. Héctor dice, estamos genial, fuerte y claro, José Quiroz dice, ya salió, Marta lo vi. me estás hablando del, 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 del de Telegram, ¿verdad? La herramienta de Telegram. Sí, yo estuve por ahí, pero no he tenido tiempo de mirarla. Edgar Leal dice, hola, desde Minnesota, una pregunta, Marta, ¿cómo puedo recuperar mi cuenta o acceso porque olvidé la clave? ¿De qué, Edgar? ¿De Builderall? Escríbeme ahí. Ah, sí, sí, José, yo también la vi, pero no he entrado, como digo yo, a cacharrearla, pero ya tenemos la herramienta de Telegram, muchachos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Sí, Edgar, sí, es que se te olvidó. Mira, te voy a mostrar. Te voy a mostrar cómo la pides. déjame, déjame cierro aquí. Uy, mira, me acaba de entrar un lead, aquí en vivo y en directo. Aquí dice, mira, tienes un nuevo lead. Mira, bueno, muy bien. Déjame, yo me salgo de acá, cerrar sesión. Te voy a decir cómo la recuperas, si me estás hablando de Builderall, ¿vale? Déjame cerrar aquí la sesión. Ok, cuando entras aquí, tú entras aquí, a Builderall.com, a la página de Builderall.com y en el menú de arriba dice Login. Ok, no, sí, dice Login, aquí este menú, le das clic aquí. Ok, y entonces, aquí dice, mira, Forgot your password, o sea, olvidaste tu password, le das clic aquí y entonces, aquí colocas el correo electrónico con que te registraste. Espero que sí te acuerdes del correo electrónico. Entonces, al poner el correo electrónico con que te registraste, le das Send me my password, aquí clic, y él te manda tu correo electrónico como con una nueva contraseña y luego ya entro en oficina virtual, vas a poder tú cambiarla, ¿vale? Entonces, sí te quedó, sí, sí me expliqué bien, Edgar, Edgar Leal, muy bien, perfecto. ¿Alguien por acá tiene alguna pregunta? Vi que alguien levantó la mano, no, Anita la levantó y la volvió a bajar. Perfecto. Muy bien, equipo, pues, esto ha sido todo por hoy. Te felicito por estar aquí. Ok, listo, Edgar, perfecto, excelente, por ahí la puedes recuperar. Si no, cualquier cosa me preguntas por el grupo de WhatsApp de Círculo Interno, si de pronto no lo lograste y miramos a ver cómo te apoyamos, ¿vale? Bueno, voy a subir esta presentación a nuestro canal, les voy a dejar el link por los dos grupos que tenemos de los promotores gratuitos y de los socios que estamos para que la compartan, hagan un webinar perpetuo en Builderang, hagan un funnel muy sencillo, pueden colocar un funnel, por ejemplo, descarga ahora mismo el último webinar que te muestra cómo apalancarte del internet y ganar 3 mil dólares mensualmente, algo así, o aumentar tus finanzas. Y cuando la gente deje su correo y su email, se suscriban a tu autorrespondedor de Mail in Boss, tú los vas a mandar a la página de que confirmen, primero que se den de alta en tu lista y cuando den clic ahí, los mandas a este webinar, los puedes tener en una plataforma, en la plataforma de webinar perpetuo y nada, le echas candela a ese embudo. Y eso sí, pones tu botón abajo de tu link de afiliado y vas a empezar y vas a empezar a ver cómo la gente se va a empezar a registrar solita así como viste ahorita, que en vivo en directo se registró a alguien y qué es lo que vas a hacer. Yo qué voy a hacer con esa persona que se acaba de registrar porque no compró, sino que está, te ingresó gratis a ver la prueba. Yo lo voy a buscar porque él me dijo, ya me dejó ahí, Builderal me muestra su correo electrónico, pero como él se registró a mi página que yo estoy promoviendo y yo le pido el WhatsApp, entonces yo voy a buscar, yo me tomo ese tiempo porque es mi empresa, es mi negocio, por eso yo vendo, entonces yo me tomo el tiempo y busco a esa persona en el autorrespondedor y le saco el número y me contacto. Lo agrego aquí, le digo, hola Raúl, ¿cómo estás? Mi nombre es Marta Lucía Hoyos, mira, tú te suscribiste el día de ayer o de hoy a Builderal en la prueba gratuita, ¿cómo estás? Debajo de mí, te felicito, le doy la bienvenida y ya empiezo a hacer una relación con él de amistad y lo invito, oye, te invito a tomarse un cafecito conmigo en un Zoom. Sí, es en serio, mira, por acá siempre tengo mi taza de Nescavay, no me falta, ¿eh? Entonces, para conocernos y platicarte y ver qué es lo que estás buscando. Entonces, así se hace, un Zoom. A veces tengo mucha gente y se me pasa hacerle Zoom a alguien, pero la mayoría de las personas trato de hacerle seguimiento y hazlo tú también, eso funciona, eso funciona, ¿vale? Muy bien. Héctor dice, ¿dónde consigo la presentación que usaste? Pues, ahorita la dejo activa para compartirla, o sea, el link, y la dejo en el grupo de los socios, ¿vale? Para que cualquier persona la descargue en su biblioteca. Está hecha en Pixie Perfect, ¿vale? Listo. Bueno, bueno compañeros, un abrazo, muchísimos éxitos, nos vemos el jueves en la sesión de preguntas y respuestas. Soy tu amiga Marta Lucía Hoyos. Bye, bye. Adiós. Adiós. Y no, ¡Suscríbete!